Todo se transforma con la magia La puerta se aguanta, la lluvia se aplica, el vino a ser Y yo te hago la 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 Todo se mueve de punta a punta, este es el baile de las chupas Chupa, chupa, chupa con las manos, chupas chupa, chupa, chupa con los pies, chiquititas Chupa, chupa, chupa la cabeza, baila conmigo y chupate bien, chiquititas Chupa, chupa, chupa con las manos, chiquititas Chupa, chupa, chupa con los pies, chupa, chupa, chupa la cabeza, baila conmigo y chupate bien ¡Chupa! No existen los miedos cuando bailas, ni te vienen ganas de llorar Solo está tu cuerpo y tus sentimientos para que se libre de verdad Todo es una fiesta de sonidos, solo hay que escuchar con atención La puerta se aguanta, la lluvia se aplica, el vino a ser Y yo te hago la 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 Todo se mueve de punta a punta, este es el baile de las chupas Chupa, chupa, chupa con las manos, chiquititas Chupa, chupa, chupa con los pies, chiquititas Chupa, chupa, chupa la cabeza ¿Cómo está hoy, mi princesa? ¿Vos también pensás que yo soy un monstruo? ¿Que no tengo perdón? Lo que pasa es que no puedo permitir que todo lo que construí caiga en manos de otros De los que no son de la familia Morán A veces pienso que estoy pagando un precio demasiado alto por todo esto Cada vez que te voy a acariciar Me viene a la memoria lo que te hice Lo que le hice a tu hijita Y es un premio que no me merezco Señor Ramiro ¿Sí? Quería pedirle permiso para hacer un llamado No, llamá ¿Desde cuándo pedís permiso para hablar por teléfono? Pero es que el llamado es a Perú Hace mucho tiempo que no tengo noticias de mi hermana Sí, sí, sí Llamá todo lo que quieras Gracias, señor Seré breve Está bien, yo me voy a la oficina Hasta luego Muy bien, muy bien Perfecto Muy bien, chicos Los felicito En serio Bueno, y ahora sí La última prueba antes del concurso ¡Adelante, público, por favor! ¡Mili! No, yo adelante de toda esta gente no quiero bailar, ¿eh? Lo tenés que hacer, Mili Vamos, ¿es un ensayo con público? El día del concurso va a haber mucho más gente Y si no te acostumbras, los nervios te van a hacer equivocar Bueno, está bien ¡Bien! Muy bien, bueno ¿Listo? Sí Ahí va la música Pero espera, espera, por favor ¿Vos decís que recibiste carta de Ramiro diciéndote que hubo un romance entre ustedes dos? No, yo no sabía nada Pero es que yo no contesté tu carta porque nunca la recibí No sé No sé Será un misterio Por favor, no te preocupes Seguro que es una confusión ¡Tranquilízate! Aquí está todo bien Y yo también estoy bien Bueno, querida Un beso, ¿eh? Chao Carmen ¿Y Julián te dijo que estaba enamorado de vos? Sí ¿Y vos qué le dijiste? Nada ¿Cómo que nada? Claro, porque justo viene Clarita y Zafé Ay, me late el corazón Claro, tonta Si no te la hicieras, estarías muerta ¿Pero vos qué sentís por Julián? Vengan, chicas Les presento a la novia del año ¿Por qué no la cortan? Confesa, Mili A vos te gusta Julián, ¿no? Lo amás Como dicen en las novelas ¿Por qué no se dejan de decir pavadas? Tenés razón No le tenés que hacer caso a esta nana Hablemos como adultas ¿Qué sentís por ese hombre? Nada Ay, vamos, Mili Si se nota que te gusta ¡Se te nota! ¡Se te nota! ¡Basta, córrela! No me gusta Julián, ¿está? Es buen chico y todo Pero no me interesa como adulto Así que la terminan Bueno, está bien No te pongas nerviosa Ya te entendimos No te vamos a insistir más Claro Pensé que te habías ido Sí, pero volví a buscar mi camisa ¿Estás bien? Sí, sí Sin embargo, tu carita me dice no sé ¿Estás confundido por algo? ¿Confundido? No, al contrario Ahora tengo todo muy claro Pochi, vos sabés que no sé qué hacer con este tema ¿Sabés qué? No, dejamos de chachara Ya está, no lo pienso más Voy a puesto la plata de Samanta y se acabo No, pará No, pará Pero pensé bien No, porque no lo pensaste bien Sí, lo pensé bien Pochi, ¿sabés lo que me parece? Como que de jardín de infante que lo vengo pensando Ya no puedo más con este tema No, escúchame Vos pensá en Samanta La mujer que te ama La mujer de tu vida Te voy a meter la cabeza dentro de un horno No sé si se entera, loco Sí, tenés razón, es mi cuti cuti No le puedo hacer esto Ella confía en mí Imaginate que yo le haga esto ¿Qué son? Ven acá yo Cuti cuti Mirá que desagradecida que soy Hola Sí, Tano Sí, sí, conseguí la plata Sí, pero mirá que no la voy a apostar, ¿eh? Sí, te banco Está bien Después aviso a la facha a ver qué dice Bueno, tranquilízate Sí, sí, yo estoy tranquilo Sí Facha, no me digás Pero está bien, pero no me digás eso Ya sé todo, pero imagínate que yo estoy enamorado Vos porque no conocés el sabor del amor Bueno, no te... Bueno, pará, ¿qué hace? No, porque se salpa Pará, pará, pará Que está bokeando mal Escúchame, facha, ¿no te das cuenta que ella confió en él? ¿Y qué dice el caballo? ¿Pierde qué? ¿Y qué sé yo? Puede volcar el caballo, uno nunca sabe ¿Qué? Dice el Tano que no sos el mismo de antes Pará, pero Tano, escúchame, loco, pará Pará Sí, te estoy escuchando yo Sí, porque agarré el teléfono, mira, y te escuché todo Ah, no puedo agarrar el teléfono, acaso Sí, te escuché Eso de dominado sabe dónde te lo puede meter Pará, da, 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 escuchame, loco Loco, vos de envidia De envidia porque está enamorado Él y quiere formar una pareja bien, ilegal No, 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 lo que pasa es que ustedes son dos giles Me da, me da, me... Tano, escúchame a mí Escúchame a mí Tano, escúchame, sí, escuchá lo que yo te... Más vale que cierre la boca Porque yo ya mismo estoy yendo para allá Oh, ¿cómo le voy a pegar a ustedes? No, estoy yendo para el hipódromo Voy a hacer la apuesta, Tanito Sí, Tanito, musculito Un beso Chau ¿Cómo quedó esa apuesta? Sí, bueno, Pochi Imagínate que uno también tiene su amor propio, ¿no? Sí, Gaby, sí Carmen escribió esa carta Y ahora sabe que yo le mentí Tengo tanto miedo, estoy tan asustada Carmen es una mujer peligrosa No sé si contarle todo a Ramiro Hola, Julián ¿Qué te pasa? No me pasa nada, ¿eh? ¿Pero por qué hiciste eso? Se cayó Hola ¿Qué haces, Belén? Qué temprano que viniste a ver a Sol Sí, vine ahora porque después lo quiero ver al juez Mendizábal ¿El juez te citó? No, me voy a plantar en el juzgado hasta que me atienda Ay, Belén, no será peor No, si es honesto se va a dar cuenta de que yo a Sol la quiero y me la va a entregar ¿Y si no es honesto? Bueno, lo tengo que intentar Lo único que te pido es que si el juez no te da bolilla no pierdas la carne Te prometo que voy a estar muy tranquila Donores, los estimados de noviembre, ¿ya los tenés cargados? Donores ¿Qué? ¿Te pasa algo? No, no, ¿por qué? No, no, te preguntaba si tenías los estimados de noviembre Creo que están encarpetados Ah, tranquila, no, no te preocupes, los voy a buscar yo Ah, están del... ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Ay, no sé, de golpe me empezó a dolar Tranquila Ay, ¿qué te da? Ay, acá Espera, 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 respirando y le voy a llamar al médico de acá Tranquilízate, para el inocente ya enseguida va a venir ¿Qué pasa? Que no tiene este tipo A ver, ¿puedes esperarme acá? Sí, sí, sí Yo me voy a buscar, tranquila Permiso Sí Buenos días Buenos días Yo quisiera hablar con el doctor Mendizábal Sí, ¿por qué asunto es? Por la guarda de una menor Mi nombre es Belén Fraga Ah, Jorge Alonso Yo soy el oficial primero, mucho gusto ¿Usted tiene cita con el juez? No Ah, entonces no la va a poder atender Pero yo le puedo informar lo que usted necesite saber Preferiría hablar personalmente con él Es que es algo muy importante y yo tengo que hablar con el juez Sí, bueno, lo entiendo, pero no va a ser posible El juez es muy estricto en esto, no recibe a nadie sin cita previa Mire, señor Alonso, hasta que el juez no me atienda ya no me muevo de acá Señorita, usted entró a un lugar privado, esto es un juzgado, no es una sala de espera Ya le dije, no me muevo de acá Discúlpeme, me parece a mí que usted está como amenazándome No No, no, perdóneme, no fue mi intención amenazarlo De verdad, necesito que me reciba Es que no es por mí, es por una menor que está en el medio de algo que nos supera a ella y a mí Está bien, cuénteme de qué se trata, yo lo voy a hablar con el juez Esto me siento, por favor Gracias ¿Quieres un café? Para el Poder Judicial Puede ser un café Se necesita permiso Para poder caminar Esta es la cuadra más dura Nadie la puede cruzar Aquí paramos nosotros No les conviene pelear Somos los malos del barrio Luchín, baby, tatuá Siempre me mato Así soy yo Con un amigo la ganador No soy un santo ¿Estás seguro o no lo vas a hacer? No, estoy seguro Si sabe que no estoy seguro Pero lo voy a hacer igual No, ¿por qué no lo pensás mejor, hermano? Si perdés la guita, esa manita te mata Si, poche, pero yo llego a dejar de jugar Y ese caballo gana en la cuarta Me tengo que matar igual Así que voy a jugar No pensemos más y vamos Porque esta banda Solo perdona A los que quieren o más